El sistema informativo de lo que ocurre en Guatemala y el mundo. Presidente realizó gira de trabajo por el departamento de Retaluleu. El presidente Álvaro Arzú realizó una gira de trabajo por Retaluleu, visitando la población de San Lorenzo, Xuchitepeque, además. Donde fue recibido por miles de vecinos de este lugar, quienes recibieron una nueva carretera, un tanque de agua potable, un instituto de educación básica y una escuela de párvulos. Es importante para nosotros, los guatemaltecos, el estrechar filas, el trabajar unidos, el demostrarle al mundo entero de que esta Guatemala de hoy es una Guatemala diferente, es una Guatemala pujante, es una Guatemala de futuro. El mandatario entregó fondos económicos extras a varios alcaldes del lugar para proyectos de electrificación, agua potable y caminos. Asimismo entregó más de 500 títulos de propiedad siguiendo con su política de hacer de Guatemala un país de propietarios. Después la comitiva llegó a Zunilito, donde entregó proyectos importantes para los vecinos, entre ellos electricidad, caminos, puestos de salud, agua potable y drenajes. Yo los felicito, les felicito, porque estas obras que nosotros inauguramos ahora son producto del esfuerzo de la comunidad, del alcalde, de la municipalidad y del gobierno. Es en esa forma en que trabajan los pueblos, en forma unida, para lograr un futuro mejor. El presidente Arzú aprovechó su gira de trabajo por Retaluleu para visitar el centro arqueológico de Abaj Takalik, donde de nuevo externó su total apoyo al trabajo que se hace para preservar el patrimonio cultural. Abaj Takalik es uno de los últimos descubrimientos del legado maya que se encuentran en nuestro país. ¡Gracias!